Oye, ¿con qué así te cocinas? Con coco ese que tiene... El orgánico de coco, de... Frío ese. Prensado en frío, etc. Es en el rollo de coco. De aguacate, de oliva, prensado también así, que se puede calentar. ¿Tomas refresco? O casi nada. Ah, es que... Sonaba muy bonito que... Ah, no, doctor, como salmón y espinacas y la chingada. Es que el refresco es el causal, hombre. Yo me encantaría decirles... Antes creíamos eso. Antes creíamos eso del famoso... Que la coquita light y que la coquita cero y que... Y que la spray y la chingada diet y la mountain dew de no sé qué madre. Y ya no caer en esos... Digo, una coquita cero que te tomes. Ah, de vez en cuando. No le veo bronca. La bronca es cuando lo toman diario. No, yo nada más se va a hacer que el fin de semana. Mi problema es el fin de semana. ¿Pan consumes? Entre semana me traigo todo para mi trabajo. O sea, el fin de semana te dejas caer. La típica de que entre semana como bien y el fin de semana me dejo caer. Sí, dos cocas. El sábado... ¿Alcohol tomas? El frío, el frío, primero dos cervezas y luego dos cervezas. Pues ché, ché y refresco. ¿Pan? No, pues siempre. Le sacas la vuelta. Le sacas la vuelta. ¿Cuántas comidas haces al día, Pati? Trato de desayunar, comer y en la cena sí como que lo más me caiga. O sea, haces tres comidas. Desayuno comida y una cenita ahí ligerita. ¿No haces entre comidas? Tengo al menos de comer. Pero sí lo haces, sí las agarras. Una pera. ¿Te da hambre? Sí. Es que entre más veces comas en el día, más hambre generas. O sea, si todo el día estás comiendo, aunque salmentes, aunque salmán, te gana la chingada ansiedad de quiero comer, quiero comer, quiero comer, quiero comer, quiero comer, quiero comer. ¿Dormes bien? Sí. ¿Estreñimiento? No. ¿Cuál tomas? Una prenda de la toxina. Pues hay que leer los ingredientes para ver qué... ¿Y el alcohol es todos los fines? No, una vez cada quince. ¿El ejercicio sí es diario? No, no se haría nuestro fin. ¿Qué tanto estrés? De amar. Es que eso también te chinga, güey. Dos teléfonos más. ¿A qué te dedicas? Ventas. Ventas, no. Pues llevo dos sucursales de... Pues tienes un negocio, tienes un negocio. Trabajo. Trabajas. Eres empleado. Pues es, pero no es lo mayor. No, es un desmadre. Es una locura. Es una locura. Todo el día. Estoy aquí en control vicular, no me aceptan los... Los carros dentro de ir acá, que llegó, que la multa y la chingada... Es que eso... Trae reporte de robo. No. Es que traes... La gente te entrega por aquí. Sí, 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 sí. Sí, está cabrón, está cabrón. Yo ahí lo que te recomiendo es que también el tema del estrés es un factor, porque... Sí, 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 sí. Porque... No, te van a empastirar, sí, te van a andar todas relajadas. No, 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 no. Sí, de hecho, voy a empezar a colaborar con una psicóloga. Los psicólogos no deberían de dar medicamentos, ¿verdad? O sea, solamente el psiquiatra es el autorizado. Yo sí he sabido de los tres psicólogos que, no, pues tómate esto, pero el psicólogo no, no, el tema ahí es el psiquiatra, que él es un médico con una especialidad en psiquiatría, que él sí te puede, en cierta manera, dar algún tratamiento. Sí, traes algún ahí, un tornillo y te está hablando un cabrón por acá y escuchas voces y la chingada, ¿no? Este, pero sí, voy a empezar yo con una psicóloga, de hecho, para empezar a hacer esa... A eso me pasa, a lo mejor tengo que llegar con un perro. Es que esto tiene que ser integral, corazón. Porque, como que me premio como los perros. Sí, sí, sí. Cuando logro algo. Ah, huevo. Eso, madre, pasa con un paté. Claro, pasa por ahí con la Leti, cabrón, o ahí con la otra. Oye, ayer estaba, pues estaba en un convivio, ¿verdad? Estaba en Las Vegas. Bueno, el sábado y el domingo y el viernes y la chingada. No, ayer estaba ya, yo regresé el sábado y estaba en un convivio y llevaron dos pasteles precisamente de la Leti. Ah, su madre. O sea, por pura curiosidad, te lo juro, yo no comía, en verdad, no comía. Vi el pastel así y agarro a tapa y me pongo a leer los ingredientes. Bueno, a esa cuenta que te estabas comiendo unas rufles. O sea, los, y digo las rufles porque son de las botanas que más ingredientes tienen. O sea, demasiados, tenía más, bueno, el pastel tenía yo creo que más de 25 ingredientes. O sea, ¿qué te estás metiendo, cabrón? O sea, ¿por qué no hacerlo algo tan simple como, digo, yo sé que es algo industrializado y tiene que tener conservadores para que se mantengan el chicado refri por X tiempo? Pero, eh, güey, digo, harina. Huevos, leche, huevos, mantequilla y azúcar. Ya, güey, o sea, ya, y dale con eso, pero, no, 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 te lo juro, te quedas suerte. Ya que tengas curiosidad, que te quieras dar un premio como perro, como dices, chécate y léete los ingredientes, puro veneno, puro, puro veneno. Aquí lo importante. No, no, puro murero, es que todos esos, todos esos ultraprocesados son la causa del problema, porque si comes bien y haces ejercicio, pero te están fallando esos puntos. Eh, no, pues yo también lo tomo, pero nos va, nos va, acuérdate. Sí, pero los restos sí meto los doritos. Sí, también comes papas y doritos y la chica. El viernes son de peligro, es con mis dos hijas y la hija. Entonces, palomitas, ponen un poquito, ¿verdad? Es que hay unas palomas que no están tan mal, las venden Chibi, de aceite de oliva. Son las que compro, o las otras que son el que está hecha siempre. Pues eso dicen, que de aire, sí, de aire. Leen los ingredientes y traen aceite de carro. Pero, no, yo compro unas de, yo compro unas de H-E-B, no siempre las tiene, de aceite de oliva. Están, están decentes. Este, y bueno, y también, oye, oye, palomitas, ten nueces, ten almendras, ten pistaches, ten pepinitos, ten jícamas, con un poquito de salecita de pimienta cayena. Oye, aceitunas, jamoncito serrano. Ay, pues sí se puede botanear viendo una película, no tiene que ser conchetos, cabrón. Y digo, sí se, sí se puede, ¿no? Y, ¿qué tanto por último? ¿Qué tanto comes en la calle? ¿Qué sería? Hace cuenta, sí, ¿qué son tus domingos típicos de...? Marisquito. ¿Ahí tomas refresco? Sí. Dos cervezas. Dos cervecitas. Y aparte, ¿comes con coca? No, a veces son una cerveza y una limonada de frutu, con fresas. Ah, es pura, sí. Pero, pero, postre, para todos. Es que eso, eso, mira, yo estoy de acuerdo que, digo, el postre lo dejes para el fin. Tampoco me trata de que nunca te puedas comer un chingado postre. Pero, oye, vas a hacer la comida, comieron todos, me dio bien. Oye, un postrecito para compartir una cucharita cada quien. Y listo, ándale y se, vamos a empezar.